Nosotros vamos a presentarle para que usted conozca una nueva categoría monomarca que se presentó ya hace un tiempo en la Argentina y de hecho ya están corriendo es la Mini Challenge que se corre justamente con los Mini realmente una categoría muy linda que tuvimos la suerte de manejar los autos esta fue una de las carreras que se hizo aquí en el Autónomo de Buenos Aires Ya se corrieron dos carreras Rubén, una en el Autónomo de Buenos Aires y otra en el Mouras de La Plata, se está por correr una en Altagracia a la tercera fecha y lo interesante de esto que son autos que vienen desde origen, desde Inglaterra ya preparados como autos de carrera para utilizar como autos de carrera en un autódromo Lo interesante y lo raro que en este tipo de vehículos, en estos Mini tienen un sistema ABS Racing que es un sistema, claro, obviamente vinculado con el tema de la seguridad pero que en un auto de carrera es muy difícil de instrumentar que tengan ABS y que uno lo pueda usar En esta carrera fue Julián Marcelo y Patrick Goncalves que fueron los ganadores Rich Tuvar Milne terminó tercero justamente en esta carrera aquí en Buenos Aires Le decía que manejar un auto de carrera, entre comillas, y llegar a una cura y frenar y que tenga ABS tiene que estar perfectamente regulado el sistema para que uno no tenga una sensación rara porque uno le encuentra la sensibilidad a un auto de carrera cuando la rueda tiende a bloquearse y eso es parte de lo que tiene que hacer un piloto Yo tuve la suerte de manejarlo junto a Chiche Caldarella Realmente el sistema es fantástico, absolutamente fantástico